Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. Rápidamente se puso de pie y tomó a Nami por la cintura para besarla, pero entonces la puerta se abrió de golpe, dejando ver a Nojiko que, tras ver la escena, dejó caer su bolso y cerró con un fuerte portazo, frunciendo el ceño. Nami, ¿qué estás? exclamó dando enormes zancadas hacia su hermana para arrebatarla de los brazos del moreno, al que fulminó con la mirada. Tranquila Nojiko, no estamos haciendo nada malo dijo Nami, intentando separarse de su hermana para regresar al lado de Lucy, pero esta no se lo permitió y siguió afirmándola fuertemente por uno de sus brazos. De todas maneras lo más salvaje ya lo hicimos hace rato pensó intentando no reírse para no ser, más, regañada. Salgo por un par de horas a hacer mis cosas y cuando llego te encuentro en brazos de un tipo. Tú, fuera de esta casa, ahora. Gritaba la morena sin detenerse a escuchar protestas, sin embargo, Nami le hizo un gesto a Lucy para que nos moviera de su lugar. Nojiko, respira, anda, vamos, ¿nos viste hacer algo malo? No, ¿verdad? Solo estábamos jugueteando entre nosotros, no es motivo para que hagas que mi novio se marche. Además, íbamos a lavar los platos ahora, pero si quieres lo haces tú le decía Nami intentando calmarla. ¿Novio? No me habías hablado de él, comentó Nojiko un poco más calmada, soltándola y observando su entorno. En realidad parecía que todo estaba en orden. No te comenté sobre él porque nunca pasamos mucho tiempo juntas, pero ahora te lo presento. Nojiko, él es mi novio, Monkeire y Luffy. Luffy, ella es mi hermana mayor, Nojiko. Espero que puedan llevarse bien dijo la peli naranja, caminando hacia el lado del moreno para tomarse de uno de sus brazos. Lamento la intromisión, hermana de Nami. Espero no causarte muchos problemas le expresó el chico, extendiéndole su mano libre para que la morena se la estrechara. Sí, como sea, es un gusto Luffy, espera, espera, dijiste Monkeire. Dios, Nami. ¿Por qué no me lo contaste antes? Yo, es decir, tú, lo siento, lamento haber actuado tan gruñona recién, es solo que no quiero que nadie pase a llevar a mi hermanita, y lo reitero, no porque seas famoso te creas que voy a dejar que le hagas daño. Pero en fin, es extraño conocer a alguien famoso de esta manera, no lo sé, lo imaginaba mucho más, glamoroso empezó a decir la morena de forma atropellada, estrechando la mano del chico antes de dirigirse a su sofá para dejarse caer en él. Bueno, supongo que los famosos no somos tan sorprendentes después de todo bromeó Luffy, rascándose la nuca. Oh no, no me refería a eso, es solo que es tan extraño ver a una estrella como tú, de pie en el living de nuestro hogar, con ropa casual y sin todo ese maquillaje que les ponen. Pero déjame decirte algo, luces mejor en persona contestó la morena, sonriendo un poco incómoda al recordar la expresión que puso el chico en cuanto la vio entrar a la casa gritando que se fuera. Ustedes, saben que, aunque sean jóvenes y ya estén algo mayores, deben respetarse y no hacer cosas indebidas en casas que comparten con otras personas, ¿verdad? Añadió cambiando de inmediato su expresión a una mucho más seria. Claro que lo sabemos, ¿qué? ¿Nos ves cara de estar necesitados? Como sea, Luffy ya se iba así que, iré a dejarlo al camino y regreso le dijo la pelinaranja a su hermana, para luego dirigirse al moreno no te preocupes por los platos, por esta vez yo los lavaré. Y sin querer pasar más tiempo en compañía de Nojico, tomó a Luffy de un brazo y se lo llevó afuera. Sabía que si lo dejaba estar un poco más, empezaría a hablar cosas innecesarias, como que, en realidad, ya habían hecho un par de cosas que seguramente le molestarían. Una vez que estuvieron fuera, Luffy comenzó a reírse a toda voz. ¿Qué? Preguntó Nami, algo divertida por la risa del muchacho. Creo que tu hermana te quiere demasiado, si no, no habría hablado de la forma en que lo hizo, pero, creo que nos adelantamos un poco al consejo que intentaba darnos contestó el moreno pellizcándole la cintura a Nami. Sí, nos adelantamos pero solo un poquito. De cualquier manera, te saqué de ahí antes de que comenzaras a darle información innecesario, tú, pequeño parlanchín lo molestó, pellizcándole la nariz. Supongo que se me da un poco mal el ser precavido respecto a lo que digo y a lo que no prosiguió él, listo para besarla, pero algo lo hizo frenarse justo antes de hacerlo. ¿Pasa algo? Nami, creo que deberías dejarme aquí, al final de las escaleras. Últimamente han habido demasiados paparazzi por la zona y no me gustaría que te involucraran en ninguna clase de rumor extraño. Me gustaría muchísimo que pudiéramos andar libremente por la calle sin que nos molesten el que haya personas tomándonos fotografías, pero de momento, es necesario que los rumores que hay sobre el rodaje y la otra chica con la que estoy grabando sigan en pie. Créeme que no lo quise así, pero ya sabes, el director lo pidió y griega. No quiero complicar más las cosas, sobre todo teniendo en cuenta que saben que, si quieren castigarme de alguna manera, lo harán prohibiéndome el verte le explicó el chico, arreglándose la ropa en un intento por cubrir al menos la mitad de su rostro. Sí, creo que entiendo un poco eso, así las personas se interesan más en la película y todo eso, pero no te preocupes, no hay problema. Sé que los medios podrían estropear en su totalidad la relación que tenemos, y podría aparecer toda esa gente llena de odio que solo gusta de criticar para molestarnos por el simple hecho de querernos, entiendo el punto. Y lo reitero, no te preocupes, sé que el que las cosas sean así entre nosotros no depende de ti, al menos por ahora. Tranquilo le susurró finalmente la pelín naranja antes de besar su frente. Gracias Nami, no sé cuándo pueda volver a escaparme del set, pero en cuanto lo haga me tendrás parado aquí, afuera de tu casa y diciendo esto, emprendió la marcha a trote, regresando al hotel en el que se estaba hospedando. Intenta escapar más seguido. Le gritó la pelín naranja una vez que lo vio casi desaparecer, provocando que el chico se volteara y le lanzara todo tipo de corazones deformes con sus manos y brazos antes de desaparecer por entre una de las calles. Ahora sí que va a ser difícil poder estar tan distanciado de ella, susurró Luffy, meneando la cabeza hacia ambos lados en señal de negación antes de comenzar a trotar otra vez, para apurar su paso. No quería encontrarse con ningún grupo de fans por el camino y que, de alguna manera, lo relacionaran con la chica. Después de ese día, pasaron un par de días antes de que cada uno pudiese tener noticias del otro. Mientras que Nami se enteraba de Luffy por la diversidad de rumores que llegaban a la librería, él lo hacía a través de su buen amigo, Usopp, que le contaba cosas sobre la pelín naranja gracias a que Calla lo mantenía informado. Pensaron en comenzar a intercambiarse cartas, pero quizás sería demasiado arriesgado, teniendo en cuenta que incluso Usopp estaba siendo acosado por el enorme grupo de fans que habían comenzado a arribar a la zona. La televisión, la radio, las redes sociales y ahora hasta las personas se mantenían hablando sobre la película, sobre los personajes, sobre el romance y cómo éste estaba traspasando las líneas de lo ficticio. La gente comentaba que sería bueno si los protagonistas comenzaran a salir en la vida real porque, de esa manera, podrían decir que surgió un romance de película. Estos comentarios eran cosa de cada día en la pequeña librería de Nami, que, de un día a otro, se había repletado de personas que entraban a observar los libros pero que nunca terminaban por decidirse acerca de cuál comprar. Llegaban al lugar más que nada para pedir orientación sobre los lugares en los que se estaba grabando la película y no porque les interesará realmente el turismo del lugar. Disculpe señora, ¿sabe de qué tratará finalmente la película? Le preguntó una chica de alrededor de 14 a Nami, la que le sonrió y le contestó cortésmente que no manejaba ese tipo de información y que ese no era el lugar indicado para obtener algún detalle sobre la película. ¿Entonces sabe al menos algo sobre el romance de Luffy y la chica peligrosa? Insistió la niña, notando como la expresión seria de Nami cambiaba a una mucho más oscura. Disculpa pequeña, pero aquí de verdad que no manejamos esa información. Como verás, solo somos una pequeña librería que, además, vende libros de turismo. Si quieres información, puedes ir directamente al set, seguro que alguien puede contestar todas tus preguntas le dijo Nami intentando no sonar desanimada, sintiendo un profundo alivio en cuanto vio que la niña le agradeció y se fue del lugar. Calla, ¿por qué es tan difícil salir con una persona famosa? Le susurró a su amiga, dejando caer su rostro sobre el hombro de la rubia. Bueno, así están las cosas por ahora, yo creo que cuando terminen las grabaciones la situación se calmará un poco, pero por ahora tenemos que ser fuertes intentó animar la Calla, dándole pequeñas palmaditas en la espalda. Las horas y los días avanzaban tan a prisa y de manera tan caótica que Nami, aburrida y cansada de la situación que había armado la grabación de la película, decide cerrar un par de días hasta que las cosas se calmaran, o al menos, hasta que las fans de Luffy y su compañera de grabación se aburrieran de ir siempre a cuchichear a su librería. Tranquila Nami, entiendo. Para mí también ha sido agotador tener que estar ordenando cada estante solo para que a los 5 minutos todo vuelva a estar desordenado, ¿por qué no te quedas un par de días en mi casa? Mary se irá de viaje un par de semanas. Así podríamos hacernos compañía, ¿qué dices? Le propuso Calla, viendo como la peli naranja cerraba con candado la librería. Sabía que tal vez estaba desanimada, aun cuando intentaba ocultarlo, y que el hecho de que todos hablaran del posible romance entre Luffy y otra chica de alguna manera igual afectaba a su estado de ánimo, por lo que estar juntas quizás podría alejar un poco todas las habladurías. Y también cabía la posibilidad de que, como Usopp siempre estaba yendo a verla, pudiese traer a Luffy con él. No, no te preocupes Calla. Es mejor que aproveches ese tiempo para pasarlo a solas con Usopp, después de todo siempre que se ven esta Mary en medio de ustedes contestó la peli naranja guiñándole un ojo al tiempo que le entregaba su paga del mes, generando que el pálido rostro de la rubia se pusiera del mismo color que los tomates. Pero no sería un problema, te lo aseguro. Insistió, caminando a su lado. Calla, insisto. Aprovecha tu tiempo con Usopp. Yo, creo que eres muy afortunada de poder estar constantemente viéndolo, pero lo serás mucho más ahora que podrán estar a solas. No te preocupes por mi, de todas maneras tengo un par de cosas que hacer durante estos días, ya sabes, todo el papeleo que debiese hacer para la librería pero que no hago por estar pendiente de las ventas y eso. Y creo que también haré un par de viajes por aquí y por allá, necesitamos material nuevo y lo mejor es obtenerlo de primera mano y diciendo esto, le dio un fuerte abrazo y prosiguió con su marcha a casa. Tú también eres afortunada de tener a alguien como Luffy. Le gritó Calla viéndola alejarse, ante lo que la peli naranja se volteó rápidamente para hacerle gestos de que guardara silencio debido a la gente que las rodeaba, haciendo reír a la chica. Una vez que estuvo en casa, se dejó caer sobre el sofá lanzando la cartera al suelo. Tomó su móvil del bolsillo de la chaqueta y abrió Onegram para observar el perfil de Luffy. Tenía muchas fotos en las que podía ver distintas facetas de él, pero en definitiva ninguna de ellas era la real. Cerró la aplicación, regresó el móvil a su bolsillo y tras dejar salir un sonoro suspiro, rápidamente se puso de pie y se fue a preparar un bolso con un par de prendas, sacó el dinero que siempre guardaba en uno de sus cajones con ropa y, tras escribirle una nota a Nojico diciendo que no volvería durante un par de días, se marchó a la estación de trenes. Necesitaba, con urgencia, un cambio de aire y sabía cuál era el lugar perfecto para perderse por la infinidad de calles, perder un poco sus preocupaciones y, tal vez, un poco a ella misma. Fin del capítulo.